Antes de comenzar te menciono que en el canal principal, al rato, podrás encontrar las curiosidades de esta divertida película por si quieres ir a mirarlo. Así pasó, la fiesta de las salchichas. Esta historia comienza en el mágico mundo del supermercado, donde todos los productos tienen vida propia y sueñan con cruzar la gran puerta en manos de los dioses, que para ellos son todos los clientes. Luego de la optimista musical introductorio vemos a Barry, una joven salchicha deforme que convive junto a sus amigos en su paquete. Frank, compañero de Barry, está sumamente enamorado de su novia Brenda, un pan de hot dog que convive con otros panes en otro paquete y desea mucho ser comprados por los dioses para finalmente estar juntos y consumar el acto. A continuación vemos una mostaza paranoica alertando a todos para decirles que al cruzar las puertas, todos morirán. Las salchichas y los panes logran ser elegidos juntos y luego también la mostaza, la cual nuevamente alerta a todos en el carrito sobre el peligro que hay detrás de la gran puerta. La mostaza al terminar su discurso decide suicidarse saltando del carro. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Lo cual desencadena un enorme caos cuando esto provoca que varios productos más caigan del carro, incluyendo a una violenta ducha vaginal, a Frank la salchicha y su prometida Brenda quien logra salvar la vida de su novio en este accidente. ¡Bien hecho! Una vez que Frank y Brenda quedaron perdidos y fuera de sus paquetes, se encuentran con Lavash, una tortilla árabe y Sammy Bagel Jr., un bagel miniatura, quienes también quedaron perdidos fuera de sus paquetes. Completamente desolado y roto, vemos a la ducha angustiado y dolido por el daño que según él provocaron Frank y Brenda. En un ataque de ira, la ducha viola y asesina un débil jugo de uva, lo que provoca que recupere la fuerza que necesita para buscar venganza con el pan de hot dog y la salchicha. ¡Tengo miedo! Mientras tanto, el grupo de Sammy, Lavash, Frank y Brenda descubren una zona secreta del supermercado en la que todo es una fiesta, fuera de sus paquetes y completamente descontrolados, algo a lo que los protagonistas no están acostumbrados. Frank, por su propia cuenta, decide entrar en una cueva en la que encuentra a Aguardiente, el indio que la mostaza mencionó antes de suicidarse. Oí que eres el sujeto. Aguardiente le dice a Frank y para obtener respuesta, debe meter la mano dentro de una bolsa, la cual termina usando para tomarlo como rehén. Aguardiente, Twinkie y Sr. Semola son los inmortales, los productos que no perecen y saben toda la verdad. Estos deciden contarle todo a Frank, pero sin antes darle una pitada de su pipa, la cual lo va a preparar para la verdad. Mientras Sammy, Lavash y Brenda esperan a Frank, un tequila les pide que los acompañe a una cantina mexicana. Inmediatamente el tequila se va, una tortilla les avisa que están en peligro. La tortilla los ayuda a esconderse. Al rato vuelve la ducha con el tequila para buscar y matar a Brenda, quien logra salvarse gracias a la tortilla. En un ataque de ira por no encontrar a Brenda en el bar, la ducha asesina a tequila. Mientras tanto, Aguardiente le cuenta a Frank que en el más allá todos mueren a manos de los dioses, y los impereceros, es decir, ellos, son quienes crearon la canción del intro para distraer a los productos de la verdad. Frank insiste en contarles a todo la verdad, sin embargo, los impereceros le advierten que nadie les creería y que para lograr algo, debe ir más allá del hielo. Misterios, misteriosamente misterioso. Mientras tanto, la salchilla y los panes que lograron ser comprados antes, se encuentran en un éxtasis de felicidad por finalmente haber llegado a la casa de una de las diosas. Aunque todo se convierte en caos y masacre, cuando la señora empieza a cocinarlos y comerlos a todos. Barry, la salchilla de Formy y su amigo, intentan escapar, pero este último, Carl, es partido al medio con un cuchillo justo antes de saltar por la ventana. Barry, lleno de miedo, cae al vacío. La tortilla, que conoceremos como Teresa Tortilla. Muy comprometida a ayudar a Brenda, la guía por un pasillo en el que se encuentra la ducha, quien intenta atacar a Brenda que se defiende. Sammy Bagel Jr., Lavash, la tortilla y Brenda logran escapar por un hueco. Barry, en pánico y completamente solo en la calle, se encuentra con cosas asquerosas, como una caca y un preservativo usados, quienes lo espantan aún más. En un ataque instinto, Barry hacía meterse a la bolsa a un desconocido que lleva el nombre del supermercado al que pertenecía. Frank se reencuentra con Brenda y le cuenta todo lo que los impereceros le contaron a él. Le pide que por favor lo acompañe al más allá del cielo para averiguar la verdad por completo. Sin embargo, ella prefiere salir del supermercado. Antes de la diferencia, Frank y Brenda discuten. Frank queda solo y Lavash, Sammy Bagel Jr. y la tortilla acompañan a Brenda. Barry finalmente llega a la casa junto al dueño de la bolsa a la que viajó, quien se inyecta sales de baño y queda completamente derogado. En ese estado, se encuentra con Barry moviéndose arriba de la mesa, quien le habla al tipo que entra en pánico al ver que todos los productos lo presionan para que deje de usarlos. Se mamó. Sammy Bagel Jr., Lavash, Teresa, Tortilla y Brenda llegan al pasillo de los panes. Aquí se despiden y Teresa Tortilla se le declara a Brenda, quien la rechaza diciéndole que no es lo que querrían los dioses. En la casa del drogón que está desmayado, se encuentra todos los productos comidos y maltratados intentando despertarlo, inclusive Barry. De pronto aparece un chicle en silla de ruedas, quien se instruyó durante muchos años gracias a haber vivido debajo del escritorio de un científico. Es que sí entendí la referencia. Al despertarse, el humano ya sin los efectos de la droga y con mucha hambre, decide empezar a comerse a todos. Frank solo en el sector de Bazar se salva de morir desmembrado por unos cuchillos. Al escalar una góndola, encuentra un libro de cocina en el que comprueba que en el más allá, todos los productos son comidos. Arranca unas páginas y emprende su camino. Lavash y Sammy Bagel Jr. llegan a sus góndolas al igual que Brenda, quien se mete dentro de un nuevo paquete de panes. Mientras tanto, la ducha aniquilaba vidas energizante para llenarse de fuerza y asesinar a Frank la salchicha. Luego de tomar control de los altavoces y las cámaras, Frank hace un anuncio en todo el supermercado. Muestra las imágenes de las masacres en el más allá, lo que provoca un escándalo extremo en todo el lugar. A continuación, Frank propone huir, esconderse o pelear. Sin embargo, nadie cree que esto sea posible. Ante la negación, todos se ponen en contra de Frank y deciden creer que el más allá será un lugar hermoso. ¡Oh, qué montón de idiotas! Llega el momento de abrir el supermercado y los productos entran en duda sobre si cantan la canción del intro o no. Finalmente lo hacen y una nueva diosa empieza a hacer sus compras. Entre todos los productos que agarra, está el paquete de panes de Brenda. Al ver esto, Frank decide perseguir a todos en el supermercado. Sin embargo, la pierde de vista y queda desolado. Barry se le aparece para darle ánimo y le dice que nada es imposible. A continuación, le muestra la cabeza del drogón, quien murió decapitado por un hacha que se cayó de la pared de su casa. Barry le pide a Frank que tenga esperanza ya que evidentemente los dioses pueden derrotarse. Además, le presenta a Chicle y el resto de sus amigos que hizo en la casa. Estos planean usar las sales de baño para que los humanos puedan ver que tienen vida y así salvar de paso a Brenda. Sin embargo, sus esfuerzos no parecen ser efectivos. De modo que deciden usar un globo para que al desinflarse, haga volar a Frank hacia la puerta principal con el objetivo de trabarla y encerrar a todos en el supermercado. Brenda salva a Frank de su kiosha y trapa la puerta. Con un nuevo anuncio, Frank y Brenda piden que todos los productos se unan contra los dioses. Aunque este anuncio se ve bruscamente interrumpido, cuando los dioses empiezan a atacar, comer y destruir todos los productos que ven. Sammy Bagel Jr. y La Bash salvan a Frank y Brenda, quienes escapan gracias a Chicle. El resto de los productos en el supermercado empiezan a cooperar en contra de los clientes. Incluso la ducha logra acorralar el encargado del supermercado, a quien penetra y controla desde adentro mientras destroza a todo el supermercado y ataca a Frank y sus amigos. La ducha muerde a Frank y el humano es embestido por un cesto de basura que empuja a Barry. Al mismo tiempo, Brenda salva a Frank y el encargado y la ducha salen despedidos del supermercado. Ya victorioso y si fuera de peligro, Frank y Brenda logran consumar su tan esperado... ¡Delicioso! Mientras La Bash, Sammy Bagel Jr. y Tortilla Miran deciden sumarse, desencadenando así una explícita orgía en todo el supermercado. ¡Rico! ¡Rico! En medio de todo el escándalo, Barry encuentra a un boy igual de deforme que él, quien se le tira encima para no quedar fuera de la fiesta. Luego de toda la secuencia de festejo, Barry llama a sus amigos para mostrarle lo que Aguardiente y Chicle tienen para decirles. Aguardiente les muestra que en realidad su mundo no es real y son simplemente personajes de animación cuyas voces son puestas por actores famosos en otra dimensión. Además de ser partes de un resumen en un canal de YouTube llamado Así Pasó. Así, gracias a un portal que creó Chicle, los personajes deciden viajar a dicha dimensión y confrontar a todos quienes no le dieron like al video. Y nada más, este ha sido todo el resumen. Como te dije al comienzo, te dejo completamente invitado a que te vayas al canal principal a ver las curiosidades de esta película. Y ahora sí, sin nada más que decir, deja tu like, compártelo y suscríbete activando la campanita. Hasta pronto. Bye. Chico. 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 Chico.